Esta es nuestra imagen del día. Por segundo año consecutivo, la experiencia del cierre del Parque Tairona ha evidenciado la recuperación de su fauna y su flora. Fotografías y videos han mostrado que especies poco vistas circulan con tal tranquilidad al no existir la presión de humanos. Según el reporte entregado por parques nacionales, es evidente que estos altos en el turismo son beneficiosos para el ecosistema. Sería importante que los biólogos de parques nacionales escendieran por más tiempo la medida y luego evaluar los resultados que arrojan esos experimentos. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora sean todos bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado, es www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630, aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. Nuevo golpe de estructuras del narcotráfico en Bolívar. Policía antinarcóticos, incautó 1200 kilos de cocaína. Aumento de la gasolina, es un golpe al salario mínimo, incrementaría los precios de la canasta familiar y el transporte. Liliana y Alexis esperaban recibir su nueva casa y planeaban el quinceañero de su hija. Los esposos dejaron también una menor de 5 años. Policía investiga empresa de buses involucrada en el accidente. Hubo negligencia médica en el caso de la comunicadora social fallecida. Su familia sostiene que no recibió atención adecuada. Será graduada póstumamente. Los casos de abuso sexual en Colombia siguen en aumento. La periodista Ginette Bedoya acusa a exjefe de la Dejín de ser el autor intelectual de su secuestro, tortura y violación, confesada por paramilitares. El Junior visita a Envigado en busca de sus primeros tres puntos. Hay cambio en la nómina. Ya nos vemos. Y ya está listo el Festival Internacional de Cine en Cartagena. Les contamos más detalles al final de la emisión. Muchísima atención, más de una tonelada de cocaína incautó hoy la policía en el puerto de Cartagena. El alcaloide estaba camuflado en menaje y tubos PVC y tenía como destino los puertos de Veracruz, México y Bélgica. Los 1.223 kilos de cocaína que fueron hallados por la policía antinarcóticos en la terminal portuaria de Cartagena tienen un costo de 38 millones de dólares en los mercados internacionales. El hallazgo se hizo en dos operaciones simultáneas. Por un lado se encontraron 713 kilos y por el otro 510 que tenían como destino México y Bélgica. Lo que va para el puerto de Veracruz consideramos nosotros de acuerdo a la inteligencia que posiblemente se trata para su envío hacia el Clan del Golfo de México. La otra mercancía no tenemos hasta el momento certeza para quién iba. Es un particular que la lleva. Es una persona natural a la cual ya está en proceso de investigación para su judicialización y captura. La importante incautación de cocaína se suma a dos toneladas de marihuana halladas en el área metropolitana de Cartagena en lo que va corrido del año. JJ Verbel, las noticias, un compromiso con la verdad. El aumento de 141 pesos a la gasolina que se registró desde hoy en todo el país, pues expertos aseguran que esto afectará la economía de los colombianos, pues le generan más gastos y se encarecerá el transporte público y los alimentos. Con el aumento de 141 pesos en el valor de la gasolina debido al reversazo de la sobretasa que cambiaba el precio base del combustible, según los expertos, este será un duro golpe que afecta directamente el bolsillo de los colombianos. Si lo sumamos a una serie de incrementos en los precios, eso va a reflejarse finalmente en un estrangulamiento del consumo. Para el economista, ese aumento representa el costo de un día de trabajo del salario mínimo para un transportador. Un taxista hace un cálculo y resulta que en el mes él va a tener un aumento por efecto de esta tasa de 25 mil pesos. Eso quiere decir que finalmente equivale a un día de trabajo de una persona del salario mínimo. Según Miranda, este incremento en el valor de la gasolina aumentará las tarifas de transporte, que se refleja también en los alimentos y la venta de productos, y que al final es el consumidor quien reduce su renta presupuestaria. Y hoy se cumplieron las exequias de la comunicadora social de 25 años, Sileni Ramos Santana, entre el dolor de la despedida de la familia segura que hubo negligencia médica en su caso. Es un total misterio lo que ocurrió con el manejo de la salud de Sileni Ramos. De la comunicadora social de 25 años, solo se sabe que medicina legal determinará la causa de su muerte a raíz de las denuncias que se han conocido sobre una infección en uno de sus glúteos luego de una aplicación de una ampolla. Hoy fueron sus exequias y lo que se supo es que la familia atribuye a un caso de negligencia médica la atención que recibe en el hospital de Barranquilla. A ella la ingresaron con unos síntomas que supuestamente ya les habían dicho que era lo que tenía y cuando llegó al hospital Barranquilla pues empeoró. El director de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Autónoma, Carlos Ramos, asegura que la madre de Sileni le seguirá entregado el diploma de la comunicadora. Esta mañana se hizo la misa del miércoles de ceniza y se ofició en su nombre, estuvo con mucha gente, principalmente los estudiantes que la conocieron, especialmente de comunicación social. Y como periodista rechazó las múltiples negligencias médicas que a diario apagan la llama de la vida de muchos colombianos. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Y los abusos sexuales a menores aumentaron en Colombia. Las penas más fuertes son exigidas por los defensores de los derechos de los niños e incluso piden cadena perpetua y castración química. Un abogado analiza este terrible flagelo. El más reciente informe de Medicina Legal reveló las cifras de abuso sexual en menores en Colombia. Entre los datos arrojados sobre el acceso a menores por engaño está el 59% con 4.366 casos, amenaza el chantaje 21% e intimidación física con el 5%. Sobre las ciudades con más abusos a menores están Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá y Cali, sumando más de 2.000 menores de 10 años accedidos carnalmente por personas cercanas a la familia. El abogado penalista Miguel Bolívar Acuña asegura que no son las penas más fuertes las que solucionarán este flagelo. La pena aumentada sin que se estudien las causas que generan el delito resulta insuficiente para controlar la delincuencia. Explica que la solución es social. Donde duermen promiscuamente el tío, el hermano, el primo, es posible que allí se cometa un delito con más frecuencia que en un estrato alto en donde cada uno tiene un dormitorio. Entonces fíjense que son condiciones económicas, sociales las que determinan la criminalidad. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Y en la audiencia, la periodista Ginette Bedoya señaló como autor intelectual de su secuestro y violación ocurrido en la cárcel Modelo de Bogotá en mayo del 2000 al general José Leonardo Gallego, quien fuera director de la DGIN en ese tiempo. Según Bedoya, durante todo este proceso investigativo gallego ha sido mencionado seis veces por diferentes personas vinculadas al caso. La periodista resaltó que estos hechos en su contra se realizaron debido a investigaciones que adelantaban sobre la guerra interna que se registraba en las cárceles entre los paramilitares y los guerrilleros. Desde los hechos ocurridos, Bedoya ha sido citada 12 veces a comparecer ante los tribunales. Y hasta ahora, otros hechos importantes. El IDEAN anunció que se mantiene la alerta en la región Caribe debido a las fuertes brisas que alcanzan los 60 kilómetros y además provocan olas hasta de 3 metros. Por ello, hacen recomendaciones a los bañistas y embarcaciones menores. En la región Caribe, especialmente en Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, se están presentando fuertes vientos que alcanzan los 63 kilómetros por hora, representando un peligro para embarcaciones menores y bañistas. Así lo informó la Capitanía de Puertos de Barranquilla por medio de un comunicado. La Dirección General Marítima, Dimar, informa que por condiciones meteorológicas y oceanográficas se restringe la navegación en el norte del Caribe colombiano, en donde se presentan fuertes vientos que oscilan entre los 50 a 63 kilómetros y oleajes entre los 2 y 3 metros de altura. Según el IDEAN, es importante que los bañistas tengan precauciones por el fuerte oleaje, ya que estas brisas se mantendrán por varias semanas. Esto va a ser común, por lo menos unas dos o tres semanas es probable que se sigan registrando y ya vamos a ver que tienden a la normalidad, los vientos volverán a sus condiciones normales. Asimismo, el IDEAN recomienda a la comunidad ajustar sus techos y tener mucha precaución cuando transita por las calles, pues las brisas pueden derribar árboles y vallas eléctricas. Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias Pide pastas Pide pastas como rico en tu tienda más cercana Vela B De todas las pastas Esta es la mamá Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias Bien, continuamos con más información aquí en las noticias con una multitudinaria movilización el candidato Regulo Matera cerró su campaña a la alcaldía de Galapa Con una multitudinaria marcha a la que asistieron varios líderes galaperos el candidato a la alcaldía Regulo Matera cerró su campaña proselitista A la colorida y entusiasta movilización denominada Caminemos para recuperar a Galapa se sumaron cientos de galaperos que respaldan el programa político de Matera El candidato reiteró ante la multitud los compromisos de orden social contenidos en su programa de gobierno Galapa Segura en cuya ejecución se establece la participación ciudadana como pieza clave de la construcción de un gobierno efectivo honesto y decidido a retomar la ruta del progreso colectivo para los habitantes de este importante municipio del departamento del Atlántico Durante su intervención el candidato reiteró a la comunidad contar con su apoyo en las próximas elecciones Más noticias varios fueron los sueños sin cumplir que dejaron Liliana y Alexis la pareja de esposos que perdieron la vida ayer cuando un bus que hace aparte un cortejo fúnebre los arrolló a ellos y a ocho motociclistas más Las noticias conoció el drama que hoy vive su familia A Liliana y Alexis ni siquiera la muerte los pudo separar esta pareja considerada en el barrio San Felipe como un ejemplo de unión deja a dos niñas una de 14 y una de 5 que ni siquiera comprende como sus padres perdieron la vida en un accidente de tránsito Con lágrimas en sus ojos Marta hermana de Alexis cuenta que esa tragedia no le permitió a Liliana y a su hermano ver cumplir dos sueños por los que venían trabajando el primero recibir su casa propia que sería entregada los próximos meses y el segundo la fiesta de 15 años de su hija mayor Ya estábamos pensando para el quinceañero ya estábamos viendo el vestido como iba a ser la fiesta todo Otro de los sueños que tampoco pudo ver cumplir a Alexis fue el de ser campeón con su equipo el Valencia de San Felipe el mismo que había creado para integrarse con sus vecinos Un patriota del barrio un guerrero un buen padre un buen marido o sea no tengo más palabras de decirlo lo único que te digo es que se fue lo mejor o se fueron los mejores Entre sus familiares y amigos son muchas las preguntas ¿Por qué el bus se quedó sin freno? ¿Y por qué no existieron controles que evitaran esa tragedia? Mientras las respuestas llegan la familia prepara todo para darles el último adiós y sepultarlos juntos Y a propósito de este lamentable hecho las autoridades anunciaron que investigarán las responsabilidades que tendría la empresa del bus involucrada en la muerte de la pareja de esposos en el sector de los toboganes La existencia de una supuesta falla mecánica y un aparente sobrecupo que llevaba el bus involucrado en el accidente que arrolló ocho motocicletas y le quitó la vida a la pareja de esposos Liliana y Alexis son algunas de las hipótesis barajadas por las autoridades de tránsito quien investigan esa tragedia que hoy enluta a dos familias en el barrio San Felipe El comandante de tránsito el mayor Gustavo Chaparro anunció la apertura de una investigación a la empresa responsable de este bus que habría sido contratada para prestar los servicios de transporte al personal que acompañaría el cortejo fúnebre al que asistirían la pareja de esposos Aquí también es la corresponsabilidad no solo de la autoridad de verificar sino también de las personas que contrataron el bus de qué manera realizaron el contrato con la empresa y el propietario del bus Asimismo se anunció la intervención de policía judicial para establecer las responsabilidades a las que haya lugar Se dispondrán algunos actos urgentes una actividad de policía judicial para poder determinar en realidad la responsabilidad del hecho y también la causalidad de lo que llevó a que se presentara este evento En cuanto a las responsabilidades que tendrían las autoridades a los controles a estos buses el oficial respondió que en lo que va corrido de este año esos controles han arrojado más de 140 comparendos a buses de servicio público y transporte especial En otras noticias durante los días de carnaval AAA anunció que recogió 596 toneladas de residuos un 8.3% menos comparados con los dos últimos años Luego de haber finalizado la temporada de carnavales la empresa AAA dio un balance positivo con respecto a la recolección de basuras en los diferentes eventos y lugares de afluencia durante estos días El cierre final fue de 596 toneladas con lo cual estamos teniendo una reducción en las basuras que está produciendo el carnaval de Barranquilla Recuerdos que hace dos años tuvimos 650 toneladas y el año anterior 605 es decir que en dos años se ha reducido en un 8.3% la producción de basuras Las campañas de cultura ciudadana como Ponte Bacano y Ojo con la Basura dirigida a los barranquilleros favorecieron en los operativos de limpieza realizados por AAA La operación de este año fue la operación más grande que habíamos tenido nunca en carnaval de Barranquilla tuvimos 300 personas el año pasado atendimos con 200 y esto debido a que teníamos muchos eventos abiertos AAA agradece a toda la ciudadanía por su buen comportamiento ambiental Cristian Campos las noticias un compromiso con la verdad Y la Universidad Metropolitana de Barranquilla celebró el inicio de la cuaresma con una gran eucaristía La Universidad Metropolitana de Barranquilla preparó una sola enemisa donde asistieron estudiantes y trabajadores con el fin de iniciar la cuaresma tiempo de reflexión y de perdón A la misa precedida por el padre Carlos Julio Macías también asistió el rector del alma mater Juan José Acosta quien aprovechó la oportunidad para invitar a los estudiantes a vivir estos 40 días bajo la bendición de Dios Como la arquidiócesis forma parte de los fundadores de la Universidad Metropolitana a partir de este año se ha implementado el miércoles de ceniza aquí en la Universidad Metropolitana Estamos en esta cuaresma orando y con la bendición de Dios Para este periodo académico que inicia en la Universidad tienen varios cambios y la implementación de una nueva especialización Vamos a abrir próximamente en uno o dos meses la especialidad de radiología Y a propósito del mes de la mujer una joven patrullera a la policía metropolitana que salía de turno sin armas capturó peligroso o más bien a un peligroso sujeto cuando huía después de cometer un atraco en el centro histórico aquí está el informe en las noticias Una valiente patrullera de la policía metropolitana capturó a un atracador cuando cometió un ilícito en este sector de la ciudad de Santa Marta Le abalanzo al pasajero de atrás y lo saco de la moto al momento de sacarlo de la moto él se asusta comienza a correr me voy corriendo detrás de él yo sin armamento sin nada cuando lo ya lo lo reduzco usé la fuerza lo reduje le coloqué las esposas me percaté que tiene un revólver 38 corto con 5 cartuchos había hurtado un celular y un computador nuestras mujeres en la policía tienen un gran valor son muy profesionales dedicadas a su comunidad dedicadas a su servicio los comerciantes de este lugar solicitaron mayor protección de las autoridades para evitar que se sigan cometiendo atracos en Santa Marta Junior Beltrán Rodríguez las noticias un compromiso con la verdad y en el departamento del Cesar la policía inmovilizó varios vehículos de procedencia venezolana aquí está el informe de las noticias en varios operativos realizados en el mes de febrero en las carreteras del departamento del Cesar y Valledupar la policía nacional y aduanera ha aprendido varios vehículos de origen extranjero que se movilizaban en el territorio sin el lleno de los requisitos exigidos por las autoridades de tránsito entre estos automotores algunos presentaban adulteración en sus identificaciones cuatro vehículos inmovilizados de igual manera ocho motocicletas las irregularidades que presentan es que no tenían el lleno de los requisitos para poder circular en territorio colombiano no tenían los permisos establecidos y algunos de estos vehículos también habían sido manipulados sus sistemas de identificación y no tenían la debida nacionalización en valledupar ramón meneses las noticias un compromiso con la verdad en otros hechos importantes la dirección de la policía nacional designó como nuevo comandante en la guajira el coronel jose wilmer garcía el acto oficial con 26 años de experiencia asumió la tarea de fortalecer la seguridad en los 15 municipios del departamento en una sobria ceremonia asumió el comando de la policía de la guajira el coronel jose wilmer garcía mendiverso el alto oficial habló de su mayor reto al frente de la seguridad de los guajiros que nuestra gestión como policía nacional permita que este departamento salga adelante para el bienestar de todos sus habitantes el nuevo comandante envió su primer mensaje a la comunidad es trabajar de la mano con sus autoridades de policía trabajar de la mano con las administraciones departamentales y municipales denunciar cualquier acto de corrupción que nos permita facilitar las diferentes actividades investigativas que adelanten los entes de control jose wilmer garcía mendiverso reemplazó al también coronel tito y así castellanos tu hay quien estuvo al frente del comando por espacio de 14 meses la información desde ribacha con yuri reales mcdaniel las noticias un compromiso con la verdad y a esta hora damos un cordial saludo y agradecimientos a todos los que están conectados desde nuestra transmisión en facebook ellos son en el día de hoy claudia lores está lucy piñeres lucy nieto está también enrique valdez raquel vergara allí conectadita está ángela soto lady flores elkin rivera alfredo daza y luz santi noriega así es caro y televidentes también con nosotros cumpliendo un compromiso con la verdad a través de nuestra transmisión en facebook mauricio soto jaime márquez desde usiacurí sandra flores desde república dominicana jose galeano desde bogotá y jesús rico desde malambo muchísimas gracias por estar conectados y ahí pegaditos con nosotros hacemos una pausa y al regreso marcos pérez con lo mejor del mundo del deporte volvemos estás viendo las noticias telecaribe 30 años de historias la base de cualquier pacto es la verdad por eso en ecopetrol es verdad que exploramos el suelo en búsqueda de su potencial y también que exploramos nuevas formas de cuidar el medio ambiente es verdad que producimos barriles generando más ingresos al país y también que producimos oportunidades en las regiones es verdad que refinamos el crudo para producir gasolina y también que refinamos el aire con combustibles de mejor calidad nuestro pacto con colombia es de verdad ecopetrol energía para el futuro lucía empezó te han inculcado valores te han guiado a aprender cosas importantes pero cuando creces todo padre desea que el hijo supere al maestro ahora es nuestro turno de empujar tus sueños universidad simón bolívar tu universidad estás viendo las noticias telecaribe 30 años de historias ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la información deportiva Junior visita mañana a Envigado a partir de las 6 de la tarde por la séptima fecha tres variantes en la formación inicial los tiburones serán están allí tienen que hacer algo tres puntos es lo que les sirve en la Liga Águila Al argentino Bernardo Cuesta le llegó la hora de hacer parte del equipo inicialista en Junior Importante para un jugador estar entre los 11 uno trabaja siempre para estar ahí así que bueno si me toca la oportunidad tratar de aprovecharla como te decía y bueno brindar lo mejor de mí para el equipo El delantero espera ser el hombre gol de los tiburones en la Liga Voto de confianza del técnico Alberto Gamero para visitar mañana a Envigado a partir de las 6 de la tarde por la séptima fecha me parece que cuesta las veces que ha entrado me ha dado la sorpresa las diagonales estamos buscando eso Andrés Felipe Correa y Enrique Serge también serán de la partida esperando que su cuota de sacrificio y buen fútbol le sirvan a Junior para sumar los tres primeros puntos en la Liga Sí señor mañana es ganar o ganar el barranquillero Rafael Santos Porré marcó hoy dos goles en la victoria de su equipo el Villarreal 4 por 1 ante los Asuna por su parte James Rodríguez jugó hoy su partido número 100 con el Real Madrid y para el empate puso el gol 3 por 3 además vamos a deporte tengo algo más Novak Djokovic Rafael Nadal primero y segundo favoritos y Juan Martín del Potro sellaron este martes sus boletos para la segunda ronda del abierto de tenis de Acapulco el serbio y el español resolvieron sus partidos en dos sets ante el eslovaco Martín Klisan y el alemán Misha Severec respectivamente mientras que el argentino necesitó tres parciales para eliminar al estadounidense Francis Jauf en Cartagena se prendió el ambiente previo al duelo que sostendrán los heroicos ante los domadores de Cuba a todos los campeones de la serie mundial de boxeo el próximo viernes en el coliseo Bernardo Caravaggio a partir de las 8 de la noche el grupo colombiano lo comanda el medallista de plata olímpico Júbergen Martínez el legendario nadador Michael Phelps no tuvo problemas en admitir que no cree que los Juegos Olímpicos y otras competencias sean limpias y que los deportistas no confían en el sistema de pruebas antidopaje actual por lo que pidió expresamente mayores controles para comprobar la trampa de otros deportistas muy buenas noches me encuentro nuevamente aquí para llevarles la mejor información del entretenimiento la edición número 57 del Festival Internacional de Cine Cartagena comienza esta noche veamos el Festival Internacional de Cine Cartagena mejor conocido como FITSI comienza a partir de hoy con 80 películas y el estreno inaugural del documental El Silencio de los Fusiles motivado en la paz de Colombia se contará con 8 largometrajes y 4 cortos que se enfocan en diferentes enfrentamientos armados 10 películas de 8 países intentarán llevarse el galardón en el que participará el colombiano Vladimir Durán con adiós entusiasmo este evento se llevará a cabo hasta el próximo 6 de marzo la orquesta nómina del PIN nos habla sobre su triunfo en la categoría tropical del Congo de Oro con varios congos de oro en su carrera musical la nómina del PIN suma uno más de que se alzaron con esa importante estatuya en la categoría tropical durante el Festival de Orquestas 2017 efectivamente estamos muy contentos con este Congo de Oro logrado con la nómina del PIN que es el sexto Congo de Oro casi consecutivo hicimos un show de la gente desde que salimos la gente aclamó la orquesta esa agrupación y su tema La Patineta prendieron a todo el público asistente a este evento el lunes de carnavalo La canción es una canción o cosa es un dicho cotidiano que a cualquiera le pueden decir oye súbete en la patineta el goce el tema habla de eso habla también que invita a la reina del carnaval que se monte en la patineta una cosa o cosa Felicitaciones a ellos El cantante dominicano Freya Costa visitó las noticias para contarnos más detalles sobre su nueva canción El cantante dominicano Freddy Acosta se encuentra de promoción en Barranquilla con su sencillo titulado Cuando te veo tema que pertenece a su última producción discográfica Gracias a Barranquilla por la oportunidad que me han dado para brindarme todos ustedes Sí, Freddy Acosta es un proyecto ya de alrededor de 2008 Estamos aquí lo que es una gira promocional en Barranquilla es lo que estamos haciendo ahora por el momento de las manos de Edgar y mi promotor Este artista luego de haber pertenecido a distintas agrupaciones decide formar su propio proyecto musical bajo el nombre de Freddy y Orquesta Confirmado el dúo venezolano Chino y Nacho se separan Luego de 10 años de unión musical el dúo venezolano Chino y Nacho se separan La noticia aunque no ha sido oficializada por ninguno de los cantantes que conforman esta dupla ganadora de importantes reconocimientos en el mercado de la música latina ya es evidente por un post publicado en Instagram por el manager de ambos Pablo Villalobos en el que dice Abro comillas Aquí comenzó todo Aquí termina todo y aquí comienza todo de nuevo Cierro comillas Los rumores tomaron aún más fuerza ya que cada uno llegó por separado a la más reciente entrega de premios Lo Nuestro Si es así muchos de sus fanáticos están preocupados porque termina una agrupación que llevó la cara amable de Venezuela por el mundo Y hasta aquí las noticias del entretenimiento No olviden nuestra cita mañana a las 6.30 Gracias por elegir el compromiso con la verdad Esta va Lucía con la información del entretenimiento tenemos más saludos caros Claro que si Lili está Isaac de Moya que me dice no me dejes por fuera y que mandas un gran saludo a Alberto de Moya también está José Manuel Martero que está en sintonía saludita a Martelo ahí cumpliendo con nosotros un compromiso con la verdad Emelina Ramírez también está Pedro Cubides Temilda Venegas está Antonio Castro Judith Chico Jesús Rico José Pinzón que me dice todos los días llego tarde pero ya no tengo más excusas ahora me lo veo por Facebook Claro que si no hay excusa por Facebook todos pueden estar enterados de lo que sucede día a día no solo aquí en Barranquilla en toda la región Caribe y a nivel nacional en las noticias 6.30 Nos despedimos se vemos cita mañana como siempre puntualitos aquí en las noticias de Telecaribe de Telecaribe ¡Gracias!